Mira como es la cosa Son las 12 de la noche No creo que a esta hora En mi zona neoyorquina Este ocurriendo mucho Pero resulta Que me he comido un postre delicioso Y ya sabes que te digo siempre Hay que mover el esqueleto Para que la grasita no se acumule Así es que te invito A que demos una simple caminata En mi barrio Algunas cuadras Para quemar las calorías De ese postre delicioso Te lo he dicho No se puede quedar uno Allantado delante de la computadora O con el teléfono Pim, pim, pim Texteando No, 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 no Hay que darle movimiento al cuerpo Como te dije No creo que veremos mucha gran cosa En la calle ahora Pero de cualquier manera Vamos a corrernos la aventura Y a quemar calorías Vamos Como te he dicho antes New York está muy cambiado Y no creo que haya mucho movimiento En la calle en este momento Pero siempre es agradable Respirar el aire veraniego Y dar una caminadita Vamos a ver que encontramos Además de comentar Sobre algunas cosas Que llaman mi atención ¡Suscríbete! 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 Como he comentado en otros videos los excesos me parecen siempre negativos los excesos son malos internet sigue siendo una ventana muy importante para comunicación y para aprender muchas cosas para ver cosas lejanas que a las que antes no teníamos acceso así es que sigo pensando que internet es algo importante pero señores no vamos a exagerar también hay que darle tiempo y espacio a la vida regular a esta vida real de 24 horas no podemos excedernos solamente en internet 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 porque llega a ser enfermizo fíjate la sociedad que hemos creado hay un problema en afganistán hay un problema en ucrania hay problemas terribles y dolorosos en muchas partes del mundo y nuestra sociedad desinteresada totalmente al respecto lo que le interesa a nuestra sociedad es el divorcio de shakira y pique internet en español completamente inundado de vídeos que sólo repiten y repiten y repiten la misma historia pues shakira y pique no han dado siquiera muchos datos solamente dijeron que se separaban que su relación había llegado al final y que respetaba y que pedían el respeto a la privacidad de ellos cosa que nadie absolutamente ha hecho nadie ha respetado la privacidad de la pareja por el contrario todo el mundo shaki 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 como si esta noticia fuera lo más importante de la vida señores vamos a buscar el equilibrio es importante el equilibrio en todo lo que hacemos en la vida y como es importante el equilibrio acompáñame vamos a hacer ejercicio vamos a caminar y a ver qué vemos en esta manhattan de hoy de las doce de la noche y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En medio de la noche, espero que lo hayas disfrutado. Y como siempre, después de este ejercicio y estas apreciaciones, te digo Namasté. Namasté y volveremos a vernos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!